¡Oh, oh, oh! ¡Qué hay de mí! ¡Cómo te quiero tomar! ¡Tú eres un amorísimo! ¡Vale, guitarra por vuelta! ¡Ale! ¡De aquel amor que yo tenía, no voy a dar! ¡De aquel amor que yo tenía, no voy a dar! ¡Me escondidaba! ¡Me escondidaba! ¡Me escondidaba! ¡Muchas gracias! ¡No voy a dar! ¡Me escondidaba! ¡Me escondidaba! ¡Me escondidaba! ¡Me escondidaba! ¡Me escondidaba! Es un amor dulce De que el amor que yo tenía yo 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 ¡Bravo! ¡Bravo que está en la puerta!